Él tiene un público completo y al decir de él, y naturalmente al afirmarlo nosotros, es una de las voces lindas que tiene el merengue en este momento. Recibamos con un aplauso de afecto a Carlos Manuel, el zafiro. Ay amor mío, ay amor mío, me quiero tanto como nunca había querido. Carlos Manuel, el zafiro, diamante azul, así es conocido este destacado artista dominicano, ícono de una época donde el merengue estaba en todo su esplendor. Nació y creció en el barrio de San Carlos, Santo Domingo, en el 1975. Siendo aún muy joven, fue escuchado por el merenguero Bonnie Cepeda, y de inmediato recibió una oferta para participar en su orquesta. Su potente voz fue rápidamente reconocida y aceptada. En poco tiempo armó su propia orquesta, y el éxito que tuvo fue abrumador. Temas como Dominicano ausente, el cantante del amor, no sé qué hacer, el cheque, el último beso, entre otros, se convirtieron en grandes éxitos que aún en nuestros días suenan en la radio. La fama y el agitado trajín de vida que llevaba lo sumergió en una depresión que le hizo buscar un escape de su realidad. Es entonces cuando comienza a experimentar con las drogas. El artista realizó varios intentos de rehabilitación, hasta que finalmente lo consiguió, y decidió de inmediato retomar las riendas de su vida y volver a la música. Para el 2012, ya tenía varios temas nuevos grabados. Un video estuvo de promoción en los medios y se presentó en diversos puntos del país, obteniendo buena respuesta. A continuación conversaremos con un ícono de la música de la República Dominicana, Carlos Manuel, el zafiro, el diamante azul. ¿Cómo te sientes? Muy bien, complacido de estar en tu programa. Un programa que tiene mucha audiencia, un programa que tiene clase. Un programa al cual yo te felicito que sigas en esta faena, con un programa como este, Emprendedores, donde no vivo aquí y ya al llegar aquí me voy a dar en tu programa. Gracias, para nosotros es un honor y un placer también, y es el fruto del trabajo, siempre tratando de llevar un mensaje a la juventud de superación, de persistencia, en los proyectos que se encaminan en la vida. En el día de hoy queremos iniciar por conocer, aunque muchos lo conocen, cómo inicia el zafiro, cómo nace esa carrera artística, por qué la música, cómo llega a la primera agrupación de Bonnie Cepeda. Mi nacimiento como artista marca desde mi niñez. Apenas un adolescente, mis inquietudes fueron siempre llegar algún día a ser visto, a ser oído por millares de personas. Le pedí a Dios, día a día, que ayudara a conseguir mi meta, mi objetivo. Desde niño, soy cantante y compositor. Desde bebé, mamá, le daba palmaditas, y yo al compás de las palmaditas, hacía notas musicales. Después de eso, tanto tiempo ha pasado, desde mi niñez a ahora, fue en el año 1975, cuando el director de orquesta, mi maestro, Bonnie Cepeda, me busca para formar parte de su orquesta. En ese entonces, en la experiencia que debía tener un cantante para cantar e interpretar aquella vez el merengue, hoy los tiempos han cambiado. Para yo ser cantante de merengue, tuve que pedirle a Dios, día a día, para coger el feelings, el sentimiento, que amerita un cantante de una dimensión de merengue. Yo era bolerista, baladista, y le pedí como te digo a Dios, y Dios siempre me oye, y me dio el feelings, el paseo, y fui cantante de revelación con la gran orquesta de Bonnie Cepeda, cantante de revelación del año, 1975, porque Dios lo quise así. Con hablar ya tú no haces nada, si tú quieres yo me voy, en lo adelante prefiero, mami ven para el rumbo, para el rumbo, para el rumbo, para el rumbo, para el rumbo. Después de Bonnie Cepeda, ¿cuántos años duraste? en la agrupación de Bonnie Cepeda, y después cómo conforma tu propia orquesta. Bueno, con la gran orquesta duré un año, un año y medio. Después Bonnie hizo, forma parte con Julio Pido Vargas, yo seguí con la gran orquesta, lanzando temas, pegando temas, y fue el año 1981, Cuando volvimos a untarnos, donde grabó una canción se llama Roma y Julieta, donde fue la primera vez que yo estrené mi nombre de esa fila. Ay, no sé qué hacer, ay, no sé qué hacer, vivo enamorado de tu querer. Ay, amor mío, ay, amor mío, te quiero tanto como nunca había querido. Sin ti no quiero la vida, sin ti mi vida es un dolor, sin ti no quiero la vida, sin ti mi vida es un dolor. Todos se pueden marchar, y soy feliz y me quedo aquí con tu amor. Todos me pueden dejar, y soy feliz y me quedo con tu amor. Ay, no sé qué hacer, ay, no sé qué hacer, vivo enamorado de tu querer. Gracias. Zafiro, el fundamento principal de este programa es llevar un mensaje a jóvenes adultos de que con sacrificio, con persistencia y mucha dedicación, los dominicanos también podemos alcanzar nuestras metas de vida. ¿Qué mensaje tú tienes para ese público de emprendedores que no se atreve a dar el paso o que está iniciando su carrera para que no cometa los errores que tú cometiste en una época de tu vida? Que mi vida es ejemplo, un ejemplo fehaciente de lo que es la maldad, lo que es la visión, lo que es el camino del mal, y hoy en día lo que es el camino del bien, la palabra de Dios. Si te refugias en ella, encontrarás aliento, encontrarás las cosas lindas que Jesús tiene para ti, y todo lo malo se cambiará, y nueva criatura será. Si le pides a Él, como dije anteriormente, Él te dará. Pide y Dios se dará en abundancia. Zafiro, ¿qué tiempo va a estar en la República Dominicana? ¿Hay planes de actuaciones en el extranjero? ¿Cuál es la agenda del Zafiro en este último cuatrimestre del año? Estoy trabajando desde la ciudad de Orlando, vengo semanalmente y quizá semanalmente vengo a mi país a cumplir mis presentaciones. Ahora voy para New York a hacer presentaciones allí, vendé otra vez aquí, se está aclamando mi música donde quiera, en diferentes latitudes, diferentes empresarios, diferentes pueblos, estamos tratando de llegar a todo, a todo el pueblo dominicano con mis canciones, para que en el corazón siempre quede aquel, aquel cantante del amor, ahora nuevo, como el diamante azul. Tu relación con Perla Maciel y el Zafiro, ¿cómo va esa relación? A Perlita tengo tiempo que no la veo, ella se casó, no sé de ella, le deseo mucha bendición, deseo mucha suerte, mucha salud ante todo, mi hija, que usted me cuide siempre, a ti y a todos los hijos que tengo, porque no solamente es ella, a todos los que tengo les deseo mucha suerte, paz, mucho amor sobre todas las cosas y el camino de Dios. Miren a su papá, renovado, en Cristo, gozando de vida nueva, una vida nueva que no la cambia por nada ni por nadie. Me piden, Zafiro, que cantes un poco El Último de Beso, pero un poco más ampliado, las redes sociales están pidiendo. Tremendo compromiso. Vamos a dedicársela, que el señor director la ponga ahí arriba, que ese tema se lo... Pues yo lo canto, yo lo canto hace un ratito ya. Sí, pero quieren un poco más. Vamos a complacer un poco más, que ese tema le pega... ¿Diste que estoy? De ese partido de tiempo. ¿Les gustan el caso ustedes, señores, eh? Íbamos los dos a la noche, oscurecía y no podía ver, yo me alejaba y iba a más de cien, vendí las luces para ver, había un letero de desviación, el cual pasamos sin precaución. Muy tarde fue y al encenar el carro volteó y hasta el fondo fue a la... Señores, ha sido un placer inmenso estar con ustedes aquí en Emprendedores, el diamante azul. No, pero tú no te... Ya para despedirte, despedirte. Ya lo sabes. Tienes que cantar con la canción El Cantante del Amor, que así que te recuerda a tu pueblo. El señor director, Zafiro, cuenta con este programa, te deseamos éxito y sigue adelante. Gracias a ti. Un placer, de verdad. Gracias por permitirme este flow, este flow nuevo. Eso es bueno. Mi nueva imagen, señores, mira. Mírame cómo Dios me ha puesto a mí, eh. Parado ahí, cántame. La bendición de Dios sea siempre conmigo, con mi pueblo. Cántale a tu pueblo ahí parado esa. Yo soy el cantante del amor 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 Por amor, escribo una bella canción Y por amor, mi alma se llena de ilusión No, 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 yo, no, yo, no